Todo el mundo está cambiando aquí. Hemos dejado de dormir apilados y despertarnos juntos. ¿Y dónde se pasa todo el día mirando esa caja? Ahora no, Douglas, que pueden los pájaros. Papá, tranquilízate. Solo ha sido una noche. Es lógico que algún cambio se... ¡Chico! ¿Olé? ¿Chico? ¡Guau! Eres tú, sin embargo, no pareces tú. Y hueles a flores. Y a agua de lluvia. Más bien a agua de riachuelo. Con un ligero toque de vainilla. Se llama ducha. Tienes que probarla. ¿Te gustaría que oliese a vainilla? Solo un toque. Oye, ¿y qué ha pasado con tu ropa? La hemos quemado mientras estaba en la ducha. Es más, estaba tan sucia que hemos tenido que lavarla antes de quemarla. Venga, Tonk. Vamos a darle una vuelta. No quiero. Estoy viendo los pájaros. A tu edad yo no veía pájaros. ¡Los perseguía! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir!